dale like, comparte y la campanita ¿Por qué tú eres líder y ni el cuadro, el entero larva? Déjame a este lado a mí, porque me gusta este ¡Ah! ¡Legendario! ¡Oh, qué lindo ese! ¡Sí! 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 ¡Ya! ¡Select a Champion! ¡Ay! ¡Me habló una voz muy profunda, güey! ¡Select a Champion! ¿Cuál me elijo? ¿Unos de daño? Te recomiendo, mira Es que yo quiero un support Para comenzar te recomiendo a Víctor Para comenzar Víctor De support, los support son los que tienen el... Sí, pues compañero, si ya... Lo acabo de ver Voy con I.O. Me gusta I.O. ¡Ah! ¡Que va a darle bonito este! I.O. predeterminada, maestría, limitado, salvaje Ah, estos son los skins, ok ¿Esto qué? Esto es para volar Estos son como emotes Esto es cuando salís primero en la partida, el J.M.V. Oh, estos son bonitos los caballos Yo tenía caballo en un juego que era de otra cosa Era un juego como LOL Era el... Pero el LOL de Blizzard, no sé si lo cacháis El World of Warcraft? Creo que así se llamaba Pero ahí también había monturas así, po Ellos tenía unas monturas que me venían con el juego Eran bonitas Este modo de juego se trata de matar, 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 ¿ok? Ya, me gusta matar Que alcanza el... El mayor... Este de... ¿Qué tengo que elegir acá? Dice, el elijo un talento Tengo dos bloqueados ¿Cuál elijo? Ya, mira Elige cualquiera de los dos Se reduce el daño recibido por los aliados curados por luz luna No Si la salud de los baja... Tengo que elegir una nueva, vínculo vital ¿Cuál elijo ahora? ¿Sacrificio? ¿Cuál elijo? No tengo baraja Escogí vínculo vital Voy a escoger vínculo vital Equipar Manito Me da con to... Oh... ¿Qué tal te da? Con todo al máximo más de 60 FPS Creo Oye, no me dijiste cómo... Cómo hacer esa cuestión Para que vea los... Para ver los FPS Es con los parámetros de lanzamiento, compañero ¿Con cuál me cubro? Después te ayudo Mira... Yo te enseño, mira Al pasar del tiempo Cuando dejís de estar en pelea Te vas a empezar a curar la vida sola ¿En serio? Buena ¿Y con cuál ocupo granada? Es que... Es que... No... Todas tus habilidades Todo lo que tení Te aparece abajo Abajo a la derecha Ya Todo ¿Ya? Por ejemplo... Oye, no la andís pegando a mi caballo No la andís pegando No la andís pegando No la andís pegando No soy maldadoso Compañero ¿Qué tal maldadoso? Venga, hazle una night Venga, una night O que consigáis el objetivo De una partida Gane Gane ¿Ya? ¿No? Ya, mira, por ejemplo Voy pa' acá, déjame matar No, pues no creo que me he... Gane ¿No? Estoy controlando los puntos, ok ¿Ya? ¿Ya? No, caché Llego a los puntos máximo y caro, ¿no? Me gustó el juego, compañero Está bueno Está bueno el juego Me gustó Está bueno, de verdad que está bueno Si no es... Si no es un buen Ya, deja de capturar, por favor ¿Por qué? Pero no, me tengáis compasión, por mí ¡Halo, halo! Hablo con el control Hola, hola, si me escucha Hola Si... Ya dije ya que no le pegué igual Pero amigo ¿Usted que no es más bueno que yo acá? Me estoy hinchando, malo ¡Oh! Me caí ¿También puedo comprar objetos? ¿Qué puedo comprar? No me deja comprar nada No me deja comprar nada No me deja No me deja ¡Buena, cachito! ¡Arre! ¡Arre! No me deja comprar nada, compañero, con la I Así que voy a ir a matarlo, no vaya Si, mira, con la I presioné Pero si me parecía todo, que no podía comprar, amigo ¡Oh! ¡Me caí de nuevo! No me gusta que sea muy abajo con una habilidad que tiene Se tira ¿Cómo compro, amigo? Me parece que no puedo comprar ¡Auto compra activada! ¡Ah! Y a la derecha Y a la derecha ¡Auto compra! Pero ya tengo todo comprado ya, entonces ¡Bueno! ¡Baldini! Lo que me gusta de este personaje es que puedo comprar ¿Qué es eso? Es la E La definitiva La E ¿Qué no es la R? ¿No puedo ponerla en la E? Me gustan la definitiva en la R Me gustan la definitiva en la R Como el LOL Ya, colócalo en la R Esa Esa es tu habilidad más potente Te tiré mi definitiva y no moriste, ¿ok? Si, están tramposos Es que primero tienes que saber que hace tu definitiva Mata La mía mata Mata a los demás Los mata y le dice que que guay Y los mata Así mismo Así que guay Y los mata Mira como salta mi caballo Que bonito Y... Y... ¿Como la Mata pierde? ¿Ahora? Y... 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 Si no, te estoy matando, amigo Sabes lo que ha ganado en el personaje es que puede correr Amigo, también puede correr, ¿po? ¿Cómo vuelvo a activar la compra automática? Automática y... Y por ahí abajo, ¿te debe aparecer? No, no me sale Pero mira, lo que te recomiendo son iluminar Matar, o sea, asesinar para curar Oye, ¿por qué mataste el caballo? ¿Estás dando un paseo? ¿Viste cómo morí o no? Estoy entero, maldadoso, me caí mal Te juro que odio tu habilidad esa ¡Au! ¡Au! ¡Qué asco! ¡De verdad que la odio! ¡La odio! ¡Anda a buscarlo, ande a buscarlo! ¡Anda a buscarlo! ¡Búscalo, búscalo, búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Muérdelo, muérdelo, muérdelo! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Qué brígido! ¡Me gustó! ¡Está buena! ¡Está bien el juego! ¡Ah, me bajé el caballo sin querer creerlo! ¡Qué guau! ¡No me matis, po! ¡No me hacen maldadoso! ¿Dónde digo cuánto te ha matado? Te ha matado 5, muerto 7 ¡Ok! ¡Eeeeh! ¡Está bueno por el caballo, nomás! ¡Oye! No podemos hacer una carrera de caballos Están buenos los caballos Me gustaron los caballitos ¿Me hagamos una carrera de caballos después? Pero el juego en sí Aparte de los caballos ¿Te gustó? Sí, está bueno Está bueno, bueno Tranquilo, está bueno ¡Qué asco! ¡Te lo juro! ¡Qué asco! ¡Que estoy bien! ¡Dime ahora, po! 5 absolutely calf ¡No puedo sedar caballo! ¡Ehhh! yo soy super nomás ¡¿Por qué me estáis matando así de brígido! ¡Dame! ¡Dame ventaja! pues yo soy super amigo Oh, eso ya va a terminar ya Ah, perdí Entró la arma, me caí mal Ven pa' matarte, buen ¿Dónde estáis? Está bueno Está buenísimo No, competitivo de una Lo va a matar a todos los buenos ¿Puedo hacer tu support? ¿Puedo hacer tu support? Mira, buen 34.447 de daño ¿Le puedo comprar un skin? Quiero verla con skin Voy a comprar de verdad eso Pero espérate, espérate ¿Dónde recargo plata de verdad? Pero espérate ¿De abajo a la derecha hay cuánta plata tenés? Cero Tengo cero No, pero en el En las monedas de oro Cero, amigo ¿Seguro? Sí A lo mejor vos hiciste el tutorial Tenés monedas Yo no Yo no Un capa Tío Seguitan cristales Obtenés más A ver Ah, estos son completos de verdad Los cristales Tampoco están tan caros ¿Y si te metías a jugar y le dabías a entrenamiento? ¿Jugar? ¿Cuánto te sale ahí arriba en bonificación? Clasificación, entrenamiento Entrenamiento ¿Qué dice bonificación de coladera de 300 de oro? Ya, ¿vamos a jugar o no? Quiero jugar Quiero jugar una de matarnos así Ya Dale, te invito Batalla por equipo Modo de duelo basado en eliminar a un jugador enemigo Ese está bueno, bueno Ahí soy Ah, ¿estás ahí conmigo ya? Sí, pues Bueno Dale Eh, jugar ¿Jugar un matanza? Batalla por equipo Marca de fuego A ver ahora ¿Qué es esto? Tyra Ah, un paseo de batalla Buena Me gusta Buena compañero Yo soy esta Ya, yo soy un campeón Buena 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 ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo activas esa función para ver la FPS? Tenés que salirte Parámetros de lanzamiento Y creo O sea, yo ni siquiera sé si hay uno Sino que yo Es pura intuición ¿Los demás qué? Vamos juntos, amigo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Dónde hay un hueón? ¡Hasta el culo! ¡Hasta el culo! ¡Oh! ¡Acá hay un robot! ¡No! ¡El nuevo robot! ¡Hay uno! Mi personaje tiene un revolver entero bueno ¿En serio? Buena Por el line Mata a ese Se está jugando ahí Se está jugando Se no sabe jugar Mátalo, mátalo, mátalo Buena Oh, me mataron ¿Perdí nomás? Bueno, reaparezco Buena Es que si tú morís Yo muero Pues yo soy tu super ¿Qué más puedo hacer? No puedo hacer nada más ¿Qué esto? ¿Qué agarré? Agarré una de estas doradas ¿Aló? Oh, origio Tan bueno Pero yo soy muy manco A jugar Estoy tranquilo Que algo que he aprendido Desde el juego Es que Si te toca a alguien bueno Lo voy a notar ¿Por qué? ¿Acaso es muy bueno? No sé ¿Qué estoy haciendo? Bueno, yo me voy no más Chavo, nos vemos Oh, me caí Oh, shit ¿Qué pasa yo con el support? Qué guap Está muerto También está muerto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ya Oh, noqueado He noqueado Cualquiera Tengo una racha de 6 Ja, ja, Berlini Racha de 8 Racha de 9 Qué guap Estoy matando a todos Dentro de Berlini Yo Oh, me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Tengo una racha de 9 Oh, Berlini Amigo Queda con 300 de vida Me voy a bajarle un poquito El fuego Está muy fuerte Muy fuerte el fuego Oye, weón Tenía una racha de 9 ¿Yo? ¿Yo? Me mataron Pero tenía una racha de 9 Frígido Ahí le bajé un poquito Al este Mateo a uno Tengo una racha de 2 Yo tengo una racha de 12 Es que yo Me quedé quieto Por bajarle el volumen Y la perdí Me estoy quemando Me estoy quemando Racha ¿De cuánto tenía ahora? Buena ¿Tan poquito? Yo ya Llevo 5 ya Buena Le hicimos de oro Buena ¿Cuántos salimos? Vamos a ver al toque ¿Cuántos maté? Yo maté a Caleta Yo cacho que maté Más que vos también Siendo el super Yo cacho que maté Más que vos Yo lo manté en negro Mira 9.140 ¿Dónde se ven? Juega Una partida No Mira Muerte No Espérate Matanza Muerte Asistencia ¿No? Así Oye ¿Cuánto esto? Matanza Muerte Asistencia ¿No? Sí Yo cacho Maté a 7 Entonces Racha De Eso ¿Para qué? La racha ¿De qué? Las rachas Son ¿Cómo se llama? ¿Cuánto? No cacho A mí me dan rachas Re altas Yo Yo Estoy feliz Nomás Ah no Mira Las rachas Son La cantidad De ¿Cómo se llama? De daño Que haces un ponte Tú Si Ah bueno Si Tú Tomás Un enemigo Ya Y lo Le hacía Harto daño Y otro Lo mata Cuenta igual Para ti La racha ¿Cachai? Buena Mira Tengo 6500 de oro Invitar al equipo 660000 Muy bien Oh A ver ¿Qué me puedo comprar? Mira Escúchame Si tenís 60000 Te podéis comprar Un campeón ¿Dónde me puedo No Se cree Lo va a comprar En skin Chavo No Pero de verdad ¿Por qué? Cuenta mucho La skin Es mejor Tener un buen campeón Que Que tener una buena skin Porque la skin Cuesta lo mismo Que un campeón Ah Ok ¿Dónde está la skin Para comprar? Tonto este Hay un sniper Este se parece Se parece al Raiz Del ¿Dónde puedo comprar este? No No Cachan de comprar Se parece el Smite No Al Raiz O sea Un personaje Sí Tienda No Ya Vamos Al Raiz Mira 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 Yo te digo Te metí a A campeones Pero tranquilo Te metí a campeones ¿Ya? Y buscáis A campeones ¿El Raiz qué? No Raiz no Bueno Pero es otra cosa Fernando Fernando ¿Qué eres Fernando? Pero Este Fernando Fernando ¿Cómo Eso 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 Esto Esto Eso Eso Al hi No Gracias por ver el video.